Miren lo que vamos a hacer, vamos a presentarles, hablándoles del tema de lo que le venimos diciendo, Michelle, de la trama de corrupción, del tema de la malversación de fondos y del robo de los activos de nuestro país. ¿Qué le vamos a presentar ahora? Es el video justamente y la confesión de parte que hace un representante, un alto representante del gobierno de Paraguay sobre la trama de corrupción que promovió el señor Guaidó y que tenía como objetivo que Venezuela perdiera 360 millones de dólares. Presten mucha atención a este material. Vamos a presentarles ese video y después vamos a hablar sobre el tema. Propuestas de ambas partes, siempre. La propuesta paraguaya fue efectivamente una quita del 50% de capital y el 100% de los intereses. Esa es la propuesta de la República del Paraguay. Esa propuesta fue aceptada por la administración del presidente Guaidó. Yo acá tengo en mi poder la carta del 11 de noviembre firmada por el señor Troconis que dice aceptación de la oferta. La oferta ha sido aceptada. La oferta del 50% y del 100% de los intereses. Esto representa para el Estado paraguayo en los términos, en los términos que se habían conversado por parte de Petro Parc un ahorro de más de 150 millones de dólares. Esa es la propuesta que presentó la República del Paraguay. Ajá, a confesión de parte, ese video da muestras del robo que se le hizo a nuestro país nuevamente por parte de la banda del señor Juan Guaidó. Así es, 11.40 minutos de la mañana. Vamos a abordar y justamente las reacciones, qué opinión, qué trabajo está realizando y va a seguir realizando la Asamblea Nacional. Y para ello tenemos acá al presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Carreño. Diputado, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Su reacción ante este tema, ¿no? Denunciaba el presidente de la Asamblea Nacional, José Rodríguez, esto, las pruebas. Y, bueno, qué va a hacer la Comisión de, en este caso, de Política Interior. La situación es bien compleja y no es un caso sui generis de Venezuela, donde los Estados Unidos meten su mano para desestabilizar, entendamos nosotros los venezolanos, que ellos lo hacen sobre la base de la inoculación de un caos y reinan sobre el caos. Por lo tanto, si hay algún corruptor, algún mecanismo que genera la pérdida de valores, de principios en las sociedades, son los imperios. Porque ellos sacan provecho de esa conducta. No les sirven a los imperios funcionarios públicos con valores, con principios, con ética. Ellos buscan los inescrupulosos, buscan los antipatrias, buscan los que tienen precio económico que pueden comprar, los sobornables, y, en una sola palabra, es decir, el oposicionismo venezolano. Así son todos, todos los opositores, oigan, todos y todas los opositores venezolanos. Cuando nosotros decimos de manera seria que se le bajan los pantalones al imperialismo es porque tienen precio. Ellos no quieren la patria, no quieren el país, no quieren el futuro, el progreso, la prosperidad y el desarrollo y el ascenso social de nuestro pueblo. Lo que buscan es una posición económica que le brinde el imperio a través de los sobornos. Por lo tanto, esta conducta que viene asumiendo de manera sistemática y recurrente la derecha reaccionaria y que se acentuó con mayor esfuerzo después del 23 de febrero cuando fue reconocido como presidente interino por los Estados Unidos no dista mucho de lo que pasa en el planeta. Si hacemos un pasaje rasante por América Latina, los logros y conquistas que obtuvo el pueblo brasileño con Dilma y con Lula, con Bolsonaro los perdieron todos, el pueblo argentino, el ascenso social que tuvo, los niveles de dignificación con Néstor y con Cristina, en los cuatro años de Macri los perdieron todos y quedaron endeudados y corrupción. Un año estuvo Yannine Áñez en Bolivia, los logros y conquistas que de manera sistemática y recurrente venía obteniendo el pueblo boliviano, sobre todo los más pobres y los más humildes, los excluidos, los indígenas bolivianos, se los robaron, les roban las esperanzas a los pueblos. Por lo tanto a nosotros no nos extrañan la conducta que viene asumiendo la derecha reaccionaria y es una de las razones fundamentales por las cuales, a pesar de que a Venezuela le han aplicado más que a otros países esta revolución, está victoriosa. ¿Por qué está victoriosa? Porque el activo político que nos dio como la insistórica a nuestro amado comandante Chávez, además del despertar de la conciencia del pueblo, fue la elevación de esos niveles de conciencia, este pueblo está consciente, está muy consciente de lo que está pasando. Ahora, ¿cómo se monta la trama de corrupción de la derecha, el latrocinio? La derecha no es una organización con fines políticos, las organizaciones con fines políticos tienen ideología, tienen doctrina, tienen valores, tienen objetivo y tienen meta. Ellos son unas bandas criminales. Y si ustedes apelan a su memoria, el pueblo venezolano apela a su memoria, a lo que nos están viendo por este programa, cada vez que observe una desaveniencia, incluso los que participaron en las elecciones, no es que los que participaron en las elecciones son diputados de la derecha demócrata, ellos los dejaron por fuera. Es decir, que la diferencia de la derecha, de ellos no son ideológicas, no son políticas, no son filosóficas, no son de concepción de proyectos, las diferencias son por reparto de botín, igual que las bandas criminales, porque son una banda criminal. Que a José Ignacio Hernández, por ejemplo, que era un funcionario de Cristalex, lo coloquen para representar, defender y rescatar los activos de Venezuela en el exterior y termine un tribunal de Delaware decidiendo la venta de Citgo para pagarle a Cristalex y el representante de Venezuela, el comisionado de Juanito Alimaña, sea él. Lo iba a hacer. Es como que tú pongas a Barnabas Collin o al conde Drácula administrar un banco de sangre. ¿Qué va a pasar? Se va a tomar la sangre porque es su naturaleza. Lo mismo pasó con este señor Troconi. Una deuda de 260 millones de dólares tiene Paraguay con PDVSA por venta de petróleo a la República y resulta entonces que la trama de corrupción no solo es económica, también es ética, porque el gobierno del Paraguay, de este señor, el presidente, cuando decide que se siente, y así lo explica Juan Ernesto Villamayor, cuando decide que el gobierno de Abdo se siente con Guaidó, ya hay un acto de corrupción porque se va soslayando la ética. ¿Qué le pidieron? Que retiraran las relaciones con Venezuela. Luego se adquiriera al cartel de Lima y después reconociera a Guaidó. Ya hay un acto antiético de un gobierno. Ah, bueno, viene el cobro, 260 millones de dólares, la deuda Petro Paraguay a PDVSA, se le dice, bueno, va a pagar el 50% y el 0% de los intereses. Eso representa un latrocinio de 150 millones de dólares en la República. Pero ahí no termina el representante de Venezuela, puesto por Juanito Alimaña, Troconi, se acuerda con ello por la cantidad de 26 millones de dólares. ¿Cuántos actos de corrupción hay allí? No hay valores, no hay principios. Ahora bien, diputado, desde la Comisión de Política Interior, se vemos todos estos actos, nuevamente el presidente de la Asamblea Nacional pone a la palestra, pone en el conocimiento público todos estos actos de corrupción que se siguen sumando. Esto es lo que conocemos, sin contar la cantidad de dinero que todavía no ha salido a la luz pública que se ha robado este grupo de personas. No, pero suma. ¿Qué pasó con Monómeros en Colombia? ¿Qué pasó con Alunasa en Costa Rica? Diputado, se instala una nueva Asamblea Nacional. ¿Qué va a hacer la Asamblea Nacional en función de esta situación? El pueblo venezolano pide justicia en torno a esta situación. Sí, el pueblo venezolano ha entendido que se requiere un nuevo orden y es por ello que a pesar de la agresión psicológica el 6 de diciembre del 2015 fue una victoria temprana porque no pudieron quebrarle la voluntad a nuestro pueblo. A pesar de que los Estados Unidos decían que no iba a haber elecciones, nuestro compañero presidente Maduro de manera corajuda y con mucha determinación, claro, a ellos lo lleva el compromiso que tiene por esta esperanza, lo dijo en todo momento, llueve, truene, relampaguee, habrá elecciones. Y nuestro pueblo se movilizó, se hizo millones y se movilizó 6 millones y medio de venezolanos en medio de una guerra que se hayan movilizado, no es poca cosa. Ahora, yo lo digo, no lo digo en tono de sorna ni manera satírica, pero es que Mike Pompeo cuando el bodrio del 11 de diciembre de Juanito Alimaña del supuesto referéndum dijo que se tenía que hacer online porque, oye, lo dice Pompeo, 10 millones de electores venezolanos están en el exterior. Si nosotros le tomamos la palabra a esa rata de alcantarillas y 10 millones de electores venezolanos están en el exterior y Venezuela tiene 20 millones y votaron 6 millones y medio, votó el 65%. Lo dijeron ellos mismos, lo dijo Pompeo y lo ratificaron ellos en su bodrio que montaron, en su adefesio, en su locura, para justificar que seguir robándose el patrimonio de la República. ¿Qué procede con la Asamblea Nacional? Bueno, la Asamblea Nacional, uno de los primeros actos legislativos después de cumplir con lo que establece la Constitución y el Reglamento de la sesión de instalación que es la designación de la Junta Directiva y la Secretaría, el compañero Jorge Rodríguez a la sazón presidente de la Asamblea Nacional designó una comisión especial. Esa comisión tiene tres tareas fundamentales. La primera tarea, sustanciar el expediente y para sustanciar el expediente tiene que hacer un recorrido por todo este planeta de todos los activos de la República que han tratado de robarse. ¿Y los que se robaron? Según, oye, segundo, determinar la cuantía del daño patrimonial. Y una vez que se determine la cuantía y avanzar como establecen los parlamentos y lo dice el artículo 222, 223 y 224 en la Constitución a través de las investigaciones, los cuestionarios, las comparecencias, de las interpelaciones. ¿Para qué se hacen las interpelaciones? Y es propicia tu pregunta, Enma, para aclarar al pueblo venezolano, una interpelación no es una sanción. El compañero presidente Nicolás Maduro pide que se interpele a los ministros, la interpelación no es sanción. La interpelación representa más bien un mecanismo para permitirle a los ciudadanos el derecho legítimo a la defensa si sobre una institución pública hay un escándalo sobre un hecho de corrupción y lo interpelan, bueno, aprovechen la oportunidad y presenten los descargos de manera tal de que rebata con fundamento, con prueba fiaciente de que no es verdad y se está garantizando el derecho a la defensa. Ahora bien, decía justamente el día sábado el presidente de la Asamblea Nacional que ellos van a solicitar al Parlamento de Argentina, igualmente a la Corte de España, información, tomando en cuenta que muchos de estos manejos que se hicieron en el caso de Paraguay se hizo justamente teniendo como sede el territorio argentino. Le pregunto, desde la Comisión de Política Interior tienen previsto quizás citar a algún ciudadano relacionado con el caso para agilizar estas investigaciones. ¿Qué pasos se van a hacer? La investigación internacional no solo parlamentaria sino también jurídica existe un mecanismo que se llama la rogatoria. Pero para que exista una rogatoria de solicitarle a un gobierno debe ser un gobierno amigo. Entiendan que en los países los Estados Unidos rompió las relaciones con Venezuela. Petro Paraguay en Paraguay rompió las relaciones con Venezuela. Alunasa en Costa Rica rompió las relaciones con Venezuela. Monómeros en Colombia rompió las relaciones con Venezuela. Y además de ello que ellos para seguir con ese latrocidio al patrimonio de la República siguen reconociendo a Juanito Alimaña. Entendiendo esto la situación se hace bien compleja la Comisión Permanente de Política Interior a pesar de que dentro de la esfera sus atribuciones por tener la competencia de todo lo atinente al Estado pudiera estar allí no es menos cierto que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional por las connotaciones por el hecho por las expectativas que tiene el pueblo venezolano y sus ansias de justicia justicia pero para resarcir el daño patrimonial y hago un paréntesis para aclararlo hay personas que llevan reforma del Código Penal entonces porque hay corrupción y creen que el mecanismo más expedito para reducir los hechos es incrementando las penas las penas no impactan los factores criminógenos por lo tanto no inciden en el hecho nosotros desde este Parlamento tenemos que o debemos tener una visión en función de impactar los factores criminógenos para reducir la incidencia de manera tal de que las leyes sean mecanismos elementalmente moral y ético y si un ciudadano no la cumple porque tiene la convicción que lo haga por coacción por temor a la sanción entonces le meten una cadena perpetua 30 años 40 años 50 años a todos estos ladrones que están saqueando el patrimonio de la república y eso rezarse el daño patrimonial por lo tanto nosotros debemos y esto es una prueba de fuego esta comisión especial debemos establecer mecanismos para que el ámbito punitivo se vaya más a lo pecuniario que a lo moral que a lo penal está bien la sanción penal es necesaria pero si no se rezarse el daño patrimonial la república no se surte de ningún efecto positivo en lo sustantivo debemos y así es para todas las leyes que regresen la plata confiscarle los bienes en Venezuela en el exterior ahí vuelve otra vez a aplicar debe existir una relación para que vía rogatoria se confisquen esos bienes y perteneciendo a la república sean resarcido al patrimonio de la república y en función de ello avanzar entonces para adecentar la administración pública este es un caso de una trama de corrupción que no es nueva así funcionan las dictaduras así funcionan los gobiernos tutelados así funcionan los gobiernos monitoreados y los gobiernos impuestos por los imperios en este caso los Estados Unidos nosotros tiramos cohetes ahorita porque se fue Trump pero llegó Biden y el imperio queda igualito está intacto el imperio es un imperio por lo tanto no tenemos esperanza lo que nos queda es una vida de lucha una vida de batalla una vida de entrega de tesón de denuedo de sacrificio de desprendimiento y de resistencia para vencer porque ese tigre de papel que no asusta a nadie pero sigue siendo un imperio esas acciones que se han aflorado con el asesinato de George Floyd con el asalto al Capitolio de Trump y demuestra que tiene pie flojo en cualquier momento alguna de esas acciones es la punta del ovillo que se va a halar para que se desmimbre ese imperio y surge de allí lo que establecía nuestro amado comandante Chávez un nuevo orden un orden más justo y más humano donde todos los seres puedan vivir en dignidad y donde las naciones tengan una relación de respeto diputado queda poquito tiempo pero que opina usted de esa trama hoy interna entre Julio Borges ya salió al paso diciéndole pidiendo las explicaciones a Guaidó salió a Huecochea diciéndole ya va Julio Borges usted no era el supuesto canciller que opina usted de eso entre ellos echándose cuchillo reparto de botín todo el que deja por fuera me disculpa la palabra pero no hay otra hecha paja todo lo que deja por fuera hecha paja por lo tanto así es la derecha es su naturaleza es su naturaleza con respecto a Juan Guaidó y las expectativas que tiene nuestro pueblo cuando lo meten preso la gente se pregunta eso tú me leíste la mente yo de para allá la comisión especial de la asamblea nacional está en la fase de sustanciación luego viene la fase de comparecencia de cuestionario de acopio de información para luego establecer las responsabilidades en el establecimiento de las responsabilidades obviamente hay responsabilidad penal y el parlamento emite lo dice el artículo 224 de la constitución el parlamento impone la responsabilidad política me permite un momentico disculpa la digresión pero es necesario leer este artículo de manera taxativo y esa pregunta que se hace Michelle se la hace el pueblo venezolano claro porque Freddy Guevara por ejemplo está prófugo al final del si se fue dice en ejercicio del control parlamentario podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios o funcionarias públicas quien la asamblea nacional la plenaria y solicitar al poder ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para ser efectiva tal responsabilidad quien del poder ciudadano el ministerio público que es el iniciador de la acción penal el fiscal a través de la fiscalía pero también la contraloría general de la república para que impongan las sanciones administrativas lo impone la constitución y hablando de ello creo que se hace necesario en este en esta nueva asamblea nacional que nosotros legislemos sobre una ley de control político para explicar cómo hacer efectivo el control político y cómo cumple la asamblea nacional sus facultades de control político de manera tal de que la asamblea nacional perdure a través del tiempo tuvimos una experiencia bien triste bien amarga con la asamblea nacional 2015 a pesar de que fue electa por el pueblo venezolano no fue electa por el pueblo venezolano para que entregara la patria fue electa para que cumpliera sus competencias deberes y atribuciones que le da la constitución nacional que hizo esta asamblea nacional en un contuberno incestuoso incestuoso porque son hermanos porque son igualitos con los estados unidos se montó en un plan de desestabilización a través de la base de generar en el mundo una sensación de conflicto de poderes y de vino fue en un legislativo en conflicto con el ejecutivo en conflicto con el judicial en conflicto con el electoral en conflicto con el poder ciudadano en conflicto incluso con la soberanísima y potenciaria asamblea nacional constituyente además de ello en conflicto con el poder de todos los poderes con el poder popular en función de ello tenemos una inmensa tarea le decimos al pueblo venezolano que esta asamblea nacional nosotros los parlamentarios electos por nuestro pueblo por la revolución del bloque de la patria que dirige el camarada Diosdado Cabello tenemos la altísima responsabilidad de cumplir la cabalidad con el control político en función de recuperar la patria en función de que se recupere la estabilidad política la estabilidad económica y que nuestro pueblo pueda transitar por derroteros de progreso prosperidad de desarrollo y mantener y recuperar su nivel de calidad de vida que le había dado esta libertaria revolución bueno agradecemos al diputado Pedro Carreño gracias por estar con nosotros el tiempo se nos hace corto hay mucha participación y muchos temas otros temas que abordar diputado las esperanzas del pueblo están puestas en ustedes en la asamblea nacional nueva que tenga o que se haga justicia nosotros le decimos desde la asamblea nacional al pueblo venezolano como le dijo el libertador Simón Bolívar perdón le dijo el coronel Juan José Rondón al libertador Simón Bolívar en la batalla Pantano de Vargas cuando después de seis horas de cruentos combates no se decidía la batalla y el libertador a lomo de caballo va a la retaguardia a ver con qué cuenta para diseñar una estrategia y consigue un coronel por allá tranquilito dice recostado de una mata el libertador lo increpa coronel que hace usted ahí no se da cuenta que tenemos seis horas la batalla no se define estamos perdiendo y el coronel le dijo libertador que se tranquilo que Rondón no ha peleado bueno el libertador creyó tanto en Rondón que le dijo coronel salve usted la patria la tarea de esta asamblea nacional Juan José Rondón en este Rondón colectivo es junto a nuestro pueblo junto al gobierno revolucionario junto a las instituciones junto a la revolución y junto a los partidos políticos del gran pueblo patriótico empezando por su hermano mayor el PSUV salvar la patria nos despedimos diputado gracias estamos esperando que Rondón pelee seguimos esperando estamos en batalla la patria con la patria la patria la patria la patria